¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Look at the middle Frankie Oh yes Bring it bring it bring it bring it Bring it bring it Go fast guys fast Come on sounds good He was right behind him look at that beautiful oh 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 let's see there he stopped it mandala pollito ya de una Nice oh Manu Aiden this way Aiden fast oh oh nice oh nice go 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 Frankie go 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 Frankie go 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 take it take it take it take it watch the middle oh come on Adrian watch the middle oh 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 come come Frankie come 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 bring it Frankie bring it watch it watch it watch it watch it watch it watch it go 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 you're faster Frankie oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cállate! 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 Frankie, usted están por siempre. ¡Cállate! ¡Por siempre! ¡Cállate a ti! ¡Cállate! ¡Oh! ¡Go! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Voguppate al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se arithmetic, justlo para acá! ¡Mano! no It was but they had stopped it when they knocked him down come Frankie come Go, go, go Watch out watch out go in the middle go the middle go 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 ¡Wow! I'll tell you right now. Oh, he lost it. He plays too much Still though Go, 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 I'll run him Go, go, go Yee Ha 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 There goes Aiden Oh, Michael, Michael Go, Michael Nice Oh Hey, aquí Hey, de este lado We're at the last count how many goals When I was a baby, like three years How I learned how to walk with his big shoes And a video about me Nice Oh, Michael Oh I couldn't do it for that Because they knocked me down I hate it 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 It's so cute I sent you I hate it I hate it You know, a main one A main one It can't take this one Like a miracle Like a miracle I like it ¡Suscríbete! 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 Franky, hurry. Go, 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 go. Yes. No way, he said, manda lejo. Oy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete El coach de allá El coach de allá les está diciendo Que usen el cuervo ¿Escuchaste? ¡Adrián! ¡Martín! Yeah It's not crispy But it's Watch out Alex ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!